Morra, 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 morra. Es vato, es vato. ¿Qué dicen acá? ¿Es vato o es morra? Es vato, es vato. ¿Acá qué dicen? Digo que es vato, jones. Digo que es vato, güey. ¿Tú qué dices, cariño? ¿Tú qué es niña? Digo que es vato. ¡Vate! Morra. A ver, a ver. Echa el puesta, décha el puesta. ¿Listo? Una, tres, dos... Dos. Tres, dos, uno, dos, ¡Ya, ya, échale! ¡Morra! 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 ¡Eeeeh! ¡Felicidades! ¡Felicidades, carnal! ¡Felicidades, carnal! ¡Felicidades, carnal! ¡Felicidades! ¡Felicidades, papá! ¡Eh, güey! ¿Hablamos con él ya, güey? ¿Hablamos con él? ¿Pues, pues sí, no? ¡Felicidades, güey! ¡Ay, Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! Sí, queríamos hablar contigo, güey. Queríamos hablar contigo, güey. ¡Ven para acá, güey! ¡Ven para acá, güey! Es que, pues, la neta, no queríamos aguarte el festejo, güey, pero... ¿Ok, homi? ¿Quién hay que quebrar? ¿Ok, homi? Pues es que... Es que... Pues no se te hace medio raro. ¿Qué? Pues, ¿cómo se lleva este güey con tu morrita, güey? Mira cómo está, güey. ¿Eso está a hacer o qué? Tranquilo, planchalo, te calientas, homi. Mira, ahí te va. Ese compa es camaradota de ella, homi. Yo confío en él. Porque él estuvo cuando yo estuve en la cárcel. Se quedaba en su casa y todo con ella. En el cuarto y todo. Porque me la cuidaba, homi. ¿Juntos? Sí, carnal. Porque ese carnal es pura pinche sangre, ¿no? Oye, pero no se te hacen medio raras las fechas, güey. Porque, pues... ¿Cuánto tienes que saliste de la prisión, güey? Cuatro meses. ¿Y cuánto dices que tiene como de embarazo, güey? Ya van a ser, homi. A huevo, perrío. O sea, ya tiene como nueve meses, güey. Sí, ya. Esto no va a nacer mi batillo, homi. Estoy muy feliz, homi. Oye, ¿y hace cuánto dices que te metieron, güey? Hace once meses, homi. A ver, pues, a ver. Piénsale, güey. Si te metieron... A ver. Me metieron hace once meses. Como que no cuaren. Y salió hace cuatro. Punto cinco. No sé si van a ser ya, ¿no? Pero, pero, güey, a ver. No te cuadran las fechas, güey. Digo, o sea, ¿en qué momento le embarazaste? Si te metiste hace once meses y regresaste hace cuatro. Y tiene nueve meses. A ver, se ha quedado un punto de calculadora, homi. Porque yo sí, la neta, tengo un teléfono. Para la matemática no soy bueno, güey. No tengo un teléfono, güey. Pero ahorita me tumbó uno, güey. Arre, me tumbó uno, homi. Yo lo empeñé, güey. Y este, güey. ¡Ah, no es mío, güey! ¡Eh! No me acordaba que este me lo chingué hace rato, güey. Van a sacar la pinche calculadora, güey. Que ni puedo saber, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a ser tu chavo, güey? Van a ser mi chavo. Tráete la carriola. Van a ser, güey. La carriola, güey. ¿Cómo mames, güey? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué si no es de él, güey? ¿Qué si no es de él, güey? ¿Qué si no es de él, güey? ¿Una que tenía ocho meses? Estoy preocupado, güey. ¿Qué hacemos, güey? ¡Halo, verga, güey! ¡Halo, verga, güey! ¡Eh! Ya nació tu chavillo, padre. Ya nació carnal. Ya nació carnal. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué? ¿Por qué, güey? A ver, levántate la vaina, homi. ¿Qué pasa, homi? Tranquilo, carnal, mira. Sí, a huevo. Yo sé que esto era ley, papá. Yo te lo dije, mi hijo. No, es que esto era ley, güey. No, pues mira, güey. Levántate tú el pañuelo, güey. A ver, eh, tú, güey. ¿Eh, no vas tú? Levántate tu pañuelo, homi. ¿Qué pasó, homi? ¡Hijo de la chingada! ¡No mames, güey! ¿Por qué te la chingaste? ¿Te pasas de lanza, eh? ¿Qué pasó? Pero se parece a él. Igualito, mira.